Hola a todos, bienvenidos a SWEETED. Vamos a hacer en este curso una fantástica mousse de chocolate sin huevo, sin gelatina, sin lácteos, que vamos a usar como aireante, como merengue, aquafaba, un bote de garbanzos, lo vamos a colar, obtendremos ese agua y lo montaremos. Ya veréis que es maravilloso, cremoso, untuoso y le va a gustar mucho a vuestros invitados, a vuestros amigos o a quien queráis invitar para comer esta maravillosa mousse. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!